El objetivo de atraer, promover y retener la inversión en iniciativas de turismo sostenible, el ministro David Collado mostró a inversores españoles y extranjeros las oportunidades más atractivas del país y que gozan de excelente ubicación geográfica. Un sólido marco jurídico, estabilidad económica y modernas infraestructuras. Hacemos contacto otra vez con Rosa Encarnación desde Madrid, quien ha dado cobertura a Fitur y la visita del presidente Abinadera a esta feria. Adelante Rosa. Estamos conversando con el ministro David Collado ya casi en la etapa final de la participación de República Dominicana con sus autoridades, porque seguimos en el stand hasta el próximo domingo, para que hablemos un poquito de los logros y también de las proyecciones que tenemos luego de Fitur. Nos sentimos extremadamente contentos de la participación de República Dominicana en esta feria Fitur 2022. La verdad es que República Dominicana ha salido por todo lo alto. Hemos tenido resultados palpables. Hoy en la reunión de la Organización Mundial del Turismo se presentaron tres proyectos, destinos turísticos de la República Dominicana, que es Punta Bergantín en Puerto Plata, donde estamos buscando cinco cadenas hoteleras y donde ya tenemos carta de intención. Presentamos Miches, donde el empresario Fran Elías Reinerio hoy anunció una inversión de 150 millones de dólares que inicia la próxima semana. Y otro grupo empresarial anunció otra de 150 millones de dólares que inicia en marzo. Durante todo este viaje, inversiones de gente que se ha motivado por esta feria, por el país, por ver el posicionamiento. Tenemos inversiones por más de 1.600 millones de dólares, que lo vamos a detallar mañana de manera concreta en el desayuno que se va a tener con los medios de comunicación. Las reuniones son 27 reuniones que hemos sostenido a lo largo de estos tres días, tanto el presidente de la República como yo. Y los resultados son unos 1.400 millones de dólares que van a impactar en la República Dominicana. Esto también lo vamos a detallar mañana de dónde sale y cómo sale. En una reunión que acabamos de sostener con las 16 familias españolas que tienen responsabilidad y son propietarios de 63.000 habitaciones en República Dominicana, de las 83.000 que están abiertas, nos manifestaron que tienen un problema. Y el problema nos dio satisfacción porque el problema que tienen es que tienen aproximadamente 7.000 vacantes, que no encuentran personal de trabajo, porque como cerraron varios hoteles y de repente tuvieron que abrir, ahora tienen una falta de personal. Y esta siempre ha sido la teoría. Todo esto de estar aquí, de estar viajando, es para que haya empleo para la Dominicana, para dinamizar nuestra economía. Y esas 7.000 vacantes, entonces, ¿qué se va a hacer en lo adelante para que puedan ser ocupadas por personas que necesitan trabajo y que quizás no conocen del área? El presidente llamó de inmediato al director de Infotec y llamó al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Se van a reunir el martes, se va a hacer una feria de empleos en la zona este, en Bávaro, Punta Cana. Infotec va a preparar cursos de entrenamiento con carácter de urgencia ahora en toda la zona este, empezando la próxima semana, para capacitar a los dominicanos y que puedan trabajar en la hotelería, que está creciendo con un auge impresionante. Pero estamos ya en un 90% de que República Dominicana tenga su propia línea aérea. Porque con reuniones que se han dado con empresarios españoles que están en el mundo de las líneas aéreas actualmente, y empresarios dominicanos se llegó casi a un acuerdo para que haya una línea aérea dominicana, para poder combatir los abusos de los precios que tenemos para la diáspora dominicana, desde Nueva York y Miami hacia República Dominicana. Y entonces eso va a ser una realidad. Eso va a ser una realidad. ¿Para este año? Para este año, yo entiendo que se tiene que anunciar en los próximos dos meses. Con el tema de la inversión, yo creo que estamos bastante claros, que hay mucha gente interesada, mucha gente que va a llevar su dinero para poder contribuir en el tema turístico, pero ¿qué hemos logrado en esta feria con relación a los paquetes individuales, a la atracción de turistas, ya no como inversionistas, sino para que vayan a vacacionar? Conectividad. El gran problema que tiene el destino turístico de Puerto Plata es que no tiene conectividad. En el día de ayer anunciamos cinco vuelos, dos con una línea de Polonia y tres con una línea alemana, todo el año 2022 a Puerto Plata, donde hay muchísimas habitaciones de hoteles, y por falta de conectividad y de vuelos no se llenan, y se pierden los empleos y también los empresarios se pueden ir a la quiebra. Pero también hoy con British, una línea inglesa de mucho prestigio, también va a poner dos vuelos en todo el 2022 a partir de agosto hacia Puerto Plata. En este tipo de evento lo que se consigue es conectividad. Si tú no tienes conectividad y líneas aéreas, no tienes más turistas. Además, México, que es nuestro país competencia, está extremadamente cerca de Estados Unidos, los vuelos son mucho más baratos y nosotros tenemos que estar compitiendo y haciendo acuerdos con vuelos charter para nosotros ser competitivos. Estando en la quinta ola, ¿es imposible que volvamos atrás, que empiecen a tomar medidas restrictivas en República Dominicana con relación a un cierre? Bueno, eso sale un poco de mi área, pero el presidente ya notificó hoy a los medios de comunicación que hay un pico y luego una meseta y que ya estamos en la meseta del tema del Omicron. Se ha podido ver que esto está dando mucho más ligero. Aquí en la Unión Europea están ya contemplando eliminar el tema de que es una pandemia, dejarlo como un tema de si fuera una gripe. Lo dijo la ministra también de aquí de Salubridad. El mundo tiene que vivir, hay que buscar un equilibrio entre la crisis económica y la crisis de salubridad que ha traído esta pandemia, que cambió la forma de nosotros vivir, de trabajar, de estudiar, de todo. Hay que salir hacia adelante. República Dominicana jugó a la esperanza y no al miedo, y nos dio resultado y somos ejemplo del mundo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias, Rosa Encarnación. ¡Cuánta formalidad! Señores, vamos a seguir con esta cobertura especial de Noticias S&N desde Fitur 2022. Ahora regresamos al estudio.